vamos a ver si por aquí es a este día que bonita estas flores bueno este día vamos a dejar una ayuda más a una abuelita que vive en este sector agradecer y saludar a doña mariana ribera don alberro rosales allá en el estado de boston quien dice que no se cosecha aquí en la zona mire este día pilar es su familiar vamos a ver por aquí si yo encuentro a quien ando buscando este día buenas ya se me puso fuego aquí hola bueno hola hola mira mire yo vengo aquí a platicar un ratito con usted por eso yo quiero entrar por platicar un ratito con usted de aquí se destraba oh mire que quiero levantarme como esta como me duele esta enfermita no me muerden los chuchitos no me muerden los chuchitos no me muerden los chuchitos pero están amarrados creo hoy no me muerden los chuchitos no me muerden los chuchitos porque me encantan crudos y cocidos ah de veras? me encantan ustedes yo como tortilla casi porque no hay quien le cocine o como? no, yo solo cocino pero yo hago las costas si? porque tiene marrón? porque me ha caído la taranta mire asi siento que me hace la cabeza si? a mi me gusta volar usted? le gustan? mire cuando mi hija se fue me dejó los hipotes a los bichos les encantaba esto choco banano? ya están hombres viejos ya no se acuerdan de mi usted mire los nietos no se acuerdan de uno si eso pasa se les olvida si con el tiempo vamos a probar a ver que tal hacen los chocos miren la tendita allí si? doña Pilar doña Pilar allí en la tiendita los estaban haciendo le voy a llevar unos dos para que los pruebe si? tan buenos allá abajo los están haciendo? si en la tiendita allí cuénteme un poquito porque tiene amarrados los perritos mire usted lo tiene amarrado yo no tengo pollo pero la vecina tiene no se puede ni apilar no pero usted vive en medio de una montaña este ranchito de caridad me lo hicieron al ranchito este se caerían debajo de los perritos que vivía yo si? allí ha sido todo porque mire dios dios los pone uno en martirio dice en la biblia que es para salvarse mire mi dos hijos varones ya a tiempo murieron ellos murieron el último hijo murió de la diabetes mire le comió el pie el huesito estaba de pie cuando el murió el pechito si el trabajaba el era comerciante el ganado ajá pero no ya se murió que tremendo verdad en la radiografía que hizo si que el corazón esta bien inflamado oh de veras compro de las pastillas un mes si vale 10 dólares el tubito así para un mes una pastilla diario para un mes 30 pastillas esas pastillas las tiene que tener todo el tiempo es una pastilla diario pero no es cualquier aspirina si es aspirina para el corazón mmm ya ya es para el corazón en ese cerro iba yo a trabajarme ah de la edad de 15 años si arrancar frijoles si aquí al otro lado por allá si hacía mi papá una frijolera de frijol mono lo conoce usted si lo conozco si si claro ah pues íbamos con un matata mire a traer la matatada de frijoles le sacábamos hasta 12 medios mmm de frijoles baratos como era la libra la libra a 10 centavos oh barato en ese tiempo era baratísimo todo entonces había colón y ya el peso nada de dólar no compraba nada acá si pues mire en mi juventud si mi juventud yo fui una mujer tan trabajadora si si no es que me dé el puesto si pero la gente que me conoció si sabe mire yo trabajé donde un señor en la hacienda de montecristo oh ya en esa fecha cuando yo era cipota era don gustavo la calle el dueño si pero la compraron las señores días si ah oí de mentales los señores días oh si ah pues yo fui criada de don de don nito días si trabajé 10 años con ellos ah yo tenía 35 años era una mujer tan fuerzuda un cántaro de leche de 40 botellas yo lo agarraba ponía en la cabeza echarle el perol si si en esa fecha esa gente me quiso mucho si trabajé molí en la piedra para 10 mozos si y era corralera vale ver un corralero había nomás y yo ah y éramos más de 100 vacas eh a las 7 ya estaba todo estaba listo todo y de aquí me iba yo corriendo si si desde aquí se iba a pie hasta allá y vivía yo en la piedra y está lejos de aquí está retirado si está retirado si y mire yo llegaba a las 6 de la mañana si en una hora estaba ya si antes de las 5 mil pero corriendo verdad trabajé 10 años con esa gente oh ellos ya murieron verdad te vas ángel mí yo ya vas a partir dejando una herida en el corazón ya me olvido oh pero la otra ay cuando vuelvas no me hallarás aquí irás a mi tumba allí llorarás por mí ah porque comen gallina les ha tocado estar así porque está rendido de trabajar ah él es corralero ah si y trabaja allá abajo con el tío ah vaya y está venido a verme y está rendido de trabajar madrugas está bien si bueno estoy contentísimo ya Pilar estoy muy contento estoy muy contento de llegar aquí a su casa vaya yo me alegro bastante si siempre los esperaba ah verdad dije yo nos volvieron los muchachos el que encontramos en el camino nos volvieron los muchachos decía yo en mi mente bueno que me engañaron decía yo jajajaja bueno 93 años ya Pilar que le platique de mi enfermedad no que tiene 93 años usted 93 anda en 93 si cuando va a cumplir los 94 cumplí cumplí este 92 el 12 de octubre o sea que hace poquito 92 ah 92 si está bien bueno eh el año 1930 el 30 es una de las personas más adultas aquí en la zona supuestamente dicen las personas por aquí ah por andar siguiendo a las gallinas les tocó estar amarraditos a los chuchitos jajajaja ni a Pilar ni a Pilar aquí tiene los vecinos los conocieron si se corrieron jajajaja dios me los puso enfrente ese día que estaba en el palio cablote se acuerda va y ahí estaba sentada yo si cuando ustedes llegaron a platicar si y como yo me gusta platicar con las personas si y preguntar si bueno como son y ustedes platicaron con mi si bueno miren manden un saludo a la gente que la está mirando ahí ve ajá manden un saludo a la gente que la está mirando ahí saludo a todas las personas que me 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 escuchan mis palabras y y estoy alegre porque dios este día me ha puesto un un muchacho bien contento que ni lo conocía y como dios me ha dado eso que ni conozco la gente y como me quiere la gente y gracias a dios y a nuestra madre santísima de dolores que que estoy feliz aquí con el joven que ha venido a visitarme en este ranchito viejo que vivo si y mire aquí le tengo un regalito mire si 50 dólares le manda doña mariana ribera y albero rosales ellos son dos esposos que están en la zona de boston ah vaya muchas gracias si que les voy a entregar dios me los va a bendecir me les va a dar muchas bendiciones porque yo le pido al señor que las personas que tienen un corazón limpio blanquito para unos dios esta viendo vaya estoy bien agradecida 20 30 40 50 dólares vaya muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias estoy agradecida si agradecida infinitamente no no han entrado a mi pecho pero dios está viendo todo si bueno todo lo que se da con voluntad se recibe en bendición bueno entonces yo le pido a dios si todo verdad por mi vida que yo quiero vivir bastante quiere vivir más si yo quiero vivir más hay que llegar a monte 100 yo platico con dios y le digo si no yo quiero más vida yo no yo no estoy conforme y que me lleve así verdad no pero que me perdone vaya que me perdone eso si verdad eso es lo primero que le digo que me perdone si pero estoy agradecida vaya con estas personas que no me conocían hoy me están viendo si muchas personas la van a ver estoy viejita si yo creo que es una de las personas más adultas aquí en la comunidad vivo solita pero miren no estoy sola esta dios conmigo si eso es cierto que dios me las cuide que dios me les de mucha vida y mucho 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 que no tengan ellos ningún problema en la vida si que dios me esté con ellos si porque yo le pido al señor por todas las personas buenas si porque están con dios si es cierto miren pero le voy a pedir al señor que me las bendiga que que tengan muchas bendiciones para que ellos escuchen si los favores que hacen muy bien si muchas gracias entonces vaya pues muchas gracias muchas gracias a las personas que nos ven a través de este medio muchas gracias ahí les queda el video gracias a a Nia Mariana nuevamente Rivera a Don Albero bueno Don Albero es originario de Honduras hacerles la invitación a que si nos quieren seguir apoyando verdad en ver cada video pues este de antemano se les agradece esto es lo que y vamos a grabar este día si son nuevos en ver pues estos videos si quieren suscribir les hago la invitación a suscribirse y gracias a todas las personas suscritas aquí a las personas que que ven los videos y por supuesto a las personas que de alguna manera pues envían regalitos para las familias vamos a tratar la manera de llegar a donde se nos permita mientras Dios nos dé las energías para poder hacer la salud y este eso ha sido todo por hoy la imagen de Doña Pilar una persona de 92 años aquí en el Cantón El Rincón en el municipio de Ciudad Dolores así es que hay gracias a los que nos miraron muchas gracias muchas gracias muchas gracias la bendición de Dios la van a tener donde quiera y sus pasos van a ser derechos no sé cuándo porque Dios va a dar custodiando el corazón que han tenido de mandarme este dinero que lo gasto en alimentos compro lechitas compro suero compro cosas de alimentos para comer muchas gracias muchas gracias